Hola, 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 ¿qué tal mis amores? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal, el vlog de Nelu. Y en el día de hoy, hoy es domingo, me acabo de bañar, estoy fresquita y estoy aquí sentada porque le voy a grabar el video mostrándole las cositas que compré ayer en el dólar. No les mostré ayer mismo por dos razones. Una, porque llegué muy tarde, llegamos tarde, nosotros nos fuimos de aquí como a las 5 o 6 de la tarde y regresamos a casa casi a las 9 de la noche, así que a esa hora no hice nada, solo desinfecté, pero como que no me animé a grabar. Entonces hoy les voy a mostrar todas las cositas que compré. Si escuchan ruido en la casa, pues son los vecinos, aquí las casas son bastante pegadas, entonces hay como gente en el patio de los vecinos y se escucha, pero voy a mostrarles todo. Y aparte, les voy a mostrar también unas compritas que yo estuve haciendo antes de ir a la tienda del dólar, porque yo no sabía que ese día iban a abrir la tienda del dólar y como dos días antes fui a una tiendita de estas que hay aquí, todo a 5 mil, que ustedes saben que yo compro cositas ahí súper económicas y había hecho una comprita, me había surtido de tacitas y cositas porque aquí las tazas se parten, mis hijos las quiebran, de casualidad hoy partieron dos, entonces siempre estoy como comprando ese tipo de cositas y pues por eso no compré en la tienda del dólar. Así que hoy les voy a estar mostrando lo que compré en la tienda de todo a 5 mil y lo que compré también en la tienda del dólar. Si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Nelu, en este canal encontrarás un canal variado de vlogs, DIY, manualidades, hauls y todo ese tipo de cositas que nos gustan a nosotras las mujeres, a mí estos videos me entretenen un montón. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas en el botoncito rojo que está aquí debajo y que comiences a ser parte de esta linda comunidad. Y bueno, hoy lo voy a hacer en este formato, chicas, porque como les digo, es domingo, estoy en casa, no quiero maquillarme, tengo la cara un poquito brotada y cuando estoy así no me gusta maquillarme. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Voy a comenzar con las compritas que hice en las tienditas todo a 5 mil. Ay, esperen y me acomodo. Para empezar, tengo por aquí este set de tablas. Miren qué lindas, son unas tablas plásticas, pero son con efecto mármol. Y ustedes saben que en esta temporada, pues todo lo que es como natural, la fibra, la madera, el mármol, el hierro, todo eso va a estar muy en tendencia. Yo tengo estas por aquí, tengo esta que es como larga o rectangular y tengo esta que es redonda. Esta pienso utilizarla como una bandejita para mi área del café y esta la compré para la cocina, para decorar en la cocina, aunque yo no creo que yo haga ese tipo de videos, chicas. Porque mi cocina es bastante pequeñita, es bastante pequeña y todo el espacio que tengo es totalmente funcional. Porque como es pequeña, todo el espacio que tengo entonces me toca ocuparlo y por eso pues no tengo como espacio para colocar decoraciones ni nada de esas cosas. Porque tengo el horno microondas, el horno tostador, mejor dicho. Entonces, yo no creo que yo haga ese tipo de videos, pero sí me gusta tener organizadas y compro algunas cositas, pero no como para hacer un video. Entonces vamos a tener estas tazas. Para que se hagan una idea, las tiendas todo a 5 mil se llaman todo a 5 mil porque cuando iniciaron estas tiendas, todo lo que vendían costaba 5 mil pesos. Ahora, al pasar de los años, eso también es una estrategia de marketing, venden las cosas económicas para agarrar al cliente y ya cuando el cliente está enganchado le suben los precios. Entonces ya no todo cuesta 5 mil, ahora hay cosas desde mil pesos hasta 10 mil y 20 mil pesos. Pero igual son tiendas que venden económicas, por ejemplo, estas tazitas en el dólar estaban en 5 mil algunas y otras en 10 mil. Estas en la tiendita de todo a 5 mil a mí me costaron 4 mil pesos. Miren, de estas compré 4 porque aquí somos 4 y como les digo, chicas, yo no tengo nada completo. No tengo ni un solo set completo. Por ejemplo, yo tengo una vajilla que tiene 4 platos llanos, pero no tiene los platos hondos. Tengo otra que tiene los platos hondos, pero no tiene los platos llanos. Tengo otra que tiene nada más la mitad de platos llanos y la mitad de platos hondos. Porque cuando los lavo, yo antes lavaba los platos con guantes, entonces cuando los lavaba con guantes se me caían o mis hijos los dejan caer o mi esposo los deja caer. Como siempre hemos vivido como en espacios reducidos, vivimos en un espacio reducido. La cocina era súper pequeñita, no tenía mucho espacio en el mesón y todo se me caía y se me partía. Entonces no tengo una vajilla completa. Así que estuve comprando estos pocillitos para tener los 4 completos. Me parecieron súper bonitos y los compré blancos porque siento que combinan con cualquier temporada y se ven súper, súper bonitos. Miren qué lindos son. Otra ratacita que estuve comprando fue esta que dice Starbucks. Esta me costó 4 mil pesos, pero siento que está súper económica porque así igualitas en el dólar estaban en 10 mil pesos. Esta me costó 4 mil, es de Starbucks y la compré también en las tienditas de todas 5 mil. Todo esto lo compré en las tienditas de todas 5 mil y yo en pantalla les voy a estar dejando el cambio a dólar para que ustedes se hagan una idea de las que me ven de diferentes países. Otra cosa que estuve comprando fue esto. Este me costó 6 mil, miren qué lindo es. Alumbra. Este hace mucho, cada vez que yo iba a esa tiendita lo quería comprar, pero como que no me animaba. Y el día que fui a comprar las tacitas me animé y me lo traje. Y esto es un vasito, esto lo usan como para preparar cócteles en fiestas, miren. Como para decoraciones de fiestas y colocar el cóctel aquí, le ponen lucecita y le colocan el pitillo o el popote. Y se ven súper bonitos, pero también se pueden usar como solitarios para colocar una hojita, una florecita, una ramita. Y se ven muy, muy, muy lindos. Esto me costó tan solo 6 mil pesos. Otra tacita que compré fue esta. Miren que esta sí tiene como más de San Valentín. Y las escogí precisamente por eso, como para combinar con las blancas. Como les digo, esta temporada es una temporada súper cortica. Y aunque a mí me gusta decorar, aquí en Colombia no todo el mundo lo celebra. Y en las tiendas se consiguen, son cositas así como tacitas. Y ahora, bueno, como les digo, esto yo lo compré antes de saber que iban a abrir las tiendas del dólar. No sabía que dos días después iban a abrir las tiendas y solamente escogí esta, pero escogí las otras en blanco que igual me combinan en cualquier temporada. Por eso no compré tacitas en las tiendas del dólar. En las tiendas del dólar también habían así, pero estaban en 10 mil pesos. Las tacitas estaban en 10 mil pesos. Me parecen súper costosas porque de pronto una sola no tanto, pero para comprar cuatro son 40 mil pesos, que ya es bastante. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, chicas. Uno va a ese tipo de tiendas y se emociona porque uno dice, ay sí, todo a 5 mil o todo a mil o todo a 10 mil. Pero chicas, una sola cosa, no hace bulla. Pero si tú coges varias, cuando tú vas a pagar, entonces ahí es cuando está el mamita mía. Se te va un poco de dinerito extra que de pronto no estaba dentro del presupuesto. Entonces eso hay que tener en cuenta cuando se va a ese tipo de tiendas. Comprar justamente lo que se necesita. Yo compré, como les digo, varias tacitas porque aquí, es más, ahorita les voy a mostrar para que ustedes vean que yo no les miento. Aquí esto se parte a diario. Y ustedes dirán, ay, pero cómprale a tus hijos vaso plástico. A mí no me gusta el vaso plástico, chicas. No me gusta. Yo siento que al vaso plástico se le pegan todos los olores y todos los sabores, así que no me gusta. Yo prefiero comprar de estas tacitas económicas a 2 mil pesos en los todos a 5 y ya cuando se parten, pues vuelvo y compro. Compré dos más, estas dos, por 5 mil. Estas dos me costaron las dos 5 mil. O sea, dos por 5 mil. No 5 mil pesos cada una, sino dos por 5 mil. Esta la escogí con tono rojo como para 13 toques de San Valentín. Y esta también tenía, pues dice coffee, pero también estaba como en ese tono rojo y es como para decorar ahora en esta temporada mi estación de café, que ese video se lo voy a traer prontito. Otra cosita que compré fue esto. Que es una bombonera. Pero yo la voy a estar usando como azucarera. Miren qué bonita es. Y la compré porque yo tenía una, pero no tiene tapa. La tapa se partió. Entonces, necesitaba la tapa porque como les digo, la de la otra se partió. Chicas, a mí, yo tengo muchas cosas, como les decía, que están incompletas. Porque es que yo soy de esas personas que para cocinar o para trabajar yo necesito tener un espacio amplio. Amplio. Y yo vivía en una casa, en un apartamento muy pequeñito. O sea, la cocina es pequeñita. Hay algo en Estados Unidos y es que yo veo de las casas que, por muy pequeñitas que sean, la cocina siempre es amplia y tiene como sus mesones completos, sus gabinetes. Aquí, en mi país o en mi ciudad, en mi región, no. Ahora las casas nuevas que están haciendo, sí las están haciendo como una cocina completa. Pero antes no. Entonces, yo donde vivía, yo tenía un pedacito de mesón. Les puedo decir que era como de este ancho, el mesón. Y la mitad era el lavaplato. O sea, que era muy reducido el espacio que tenía. Ustedes lo han visto porque yo alcancé a subir videos de esa cocina aquí en el canal. Se los voy a dejar en la cajita de información para que vean que no les miento. Entonces, a mí todo se me caía cuando cocinaba, se me partían las cosas y por eso no tengo nada completo. Me compré una vajilla que les voy a estar mostrando más adelante. Esa la compré en Novaventas porque, como les digo, no tengo una vajilla completa. En Navidad, cuando decoré la mesa para Navidad, me tocó usar unos platos que yo tengo que son de melamina. Son plásticos, pero no es completo. O sea, tampoco tienen los platos, las tacitas, sino solamente el plato. Entonces decidí comprarme una vajilla que les voy a estar mostrando más adelante súper bonita. Y que pues está totalmente completa para cuando yo quiera decorar mi casa, para hacerles videos a ustedes de ideas y cositas así. Y por último, lo que compré en la tienda de todas 5.000 fue esto. Esto me costó 10.000 pesos, pero me parece súper útil y súper económico. Porque esto en otra tienda, por ejemplo, en las tiendas home center, yo siempre comparo como con esa tienda. Porque pues es la tienda como que más común hay aquí en mi ciudad. Y donde las personas por lo general van a comprar todo lo que es de hogar y ferretería. Ahora, esto me costó 10.000 pesos, es un multitoma. Y lo necesito para conectar la cosita del área del café. Que la voy a estar haciendo acá en la sala. Porque en la cocina no tengo espacio. Entonces, miren, me costó 10.000. Y eso fue todo lo que compré. Ahora les voy a mostrar lo que compré en Novaventa. Como les dije, en Novaventa estuve comprándome una vajilla. Ustedes saben que yo vendo Novaventa, entonces pues a mí las cosas me quedan un poquito más económicas. Y me estuve comprando una vajilla de la marca Corona. Que si a ustedes les gusta, pueden conseguirla también en Home Center, en Falabella. O en la misma página de la marca Corona. Les voy a mostrar, tengo la caja aquí. Miren qué linda es. Estos son los platos soperos o los platos hondos. Y miren qué bonita. Me encantan las formas, que no es redonda totalmente, sino como es, es como hexagonal. Y tiene unas florecitas aquí. Que se usan muchísimo. Me gusta. Es como del estilo French. Este tipo de vajilla se utiliza mucho en el estilo French. Ese es el plato hondo. A mí me encantó. Estos son los platos de postres. Miren qué hermosos son. Y este es el plato de comida, pues de la cena. El plato principal es bastante grande. Y me encanta. Estas son unas vajillas de la marca Corona. Y son altas para microondas. Son altas para lavavajillas. Y está súper bonita. Miren qué hermosa es. Súper, súper linda. Yo esta la había encargado en Diciembre. Para decorar mi Navidad. Pero bueno, chicas, ustedes saben que no me llegó. Yo les había dicho que no me había llegado una vajilla que yo había encargado. Bueno, esta es. Me llegó ahora. Y así son los pocillos. Ay, chicas. Llegó un pocillo roto. Miren qué lindo. Aunque estos son pocillos tinteros. Miren. Llegó roto, chicas. Voy a tener que devolverlo. O bueno. Después de que termine de grabar este video la voy a revisar. Si solamente me llegó ese pocillito roto no la devuelvo. Porque como compré estos. Que son más grandes y son los que me gustan a mí. Combina también perfectamente con esa. Así que me quedo con ella. Si llegó alguna otra pieza rota sí me toca devolverla. Esa la compré en 90. Y ahora sí, vámonos con las compras de $1,000. Chicas, como les digo. Yo ese día fui con mi cuñada. Compramos, agarramos un carrito entre las dos. Y nos gastamos entre las dos aproximadamente $200,000. Y fueron poquiticas cosas las que compramos. Entonces, cuando ustedes vayan a este tipo de tiendas. Vayan específicamente a lo que necesitan. Porque si se dejan llevar. Que ay, sí, porque cuesta $3,000. Ay, porque cuesta $2,000. Ay, porque cuesta $5,000. Ay, porque cuesta $10,000. Cuando van a pagar. Nosotras agarramos un carrito entre las dos. Y llegamos el carrito completo. Y nos tocó dejar la mitad. Nos tocó dejar la mitad de las cosas que habíamos cogido cada una. Porque realmente no alcanzaba. O sea, como les digo. Poquitas cosas y cada una casi $100,000. Yo compré realmente lo que necesitaba. Porque pues. Como les digo. Es lo que necesitaba. Sí necesito algunas otras cosas. Pero que no son prioridad en estos momentos. Y que en cualquier momento. Cuando tenga el dinero. Voy a ir y voy a comprar. Pero ahora. Lo único que compré. Son cosas que realmente necesito. Miren. Para comenzar. Tengo por aquí. Esta. Esta coronita. Miren que linda. Es como de madera. De yute. No sé cómo decirle esto. De mimbre. Y es súper bonita. En color blanco. También la había. En color natural. Color madera. Yo la escogí en color blanco. Porque me gusta más esta. Y ustedes la pueden decorar. En todas las temporadas. O sea. Es súper práctica. Pueden decorarlas con flores. Para navidad. Para otoño. Para todas las temporadas. Así que por eso la escogí. Más que todo. Para mis videos. Lo que compré. En la tienda de dólares. Realmente fue una inversión. Para los videos. No compré como cositas. Para mí. Así como tal. Y esta me costó. $10,000 pesos. Como les dije. Yo les voy a estar dejando el cambio. Otra cosa que compré. Fue esta guirnalda. De corazoncitos. Para decorar ahora. En San Valentín. Esta me costó también. $10,000 pesos. Chicas. Si se fijan. O sea. Como les digo. Son cositas. Que de pronto. Comprar una sola cosita. Te sale económica. Porque bueno. Tú vas y dices. Ay sí. $10,000 pesos. Una sola cosita. Pero comprar varias. Ya se te va. Lejitos. Y pues. Ustedes saben. Que aquí en Colombia. No rinde mucho. O sea. De pronto. Cuando yo les haga el cambio. El dinero. A dólar. Ustedes van a decir. Ay sí. Es económico. Pero es que aquí. El dólar rinde un montón. Rinde bastante. O sea. Aquí. Con un dólar. Perfectamente. Una persona. Pues. Puede. Comprarse. ¿Qué les puedo decir? Un desayuno. Una sola persona. Se compra un plátano. Con unos huevitos. Y se hace. Un desayuno. Pero. Miren. Vienen varios corazoncitos. Mide aproximadamente. Como un metro. Cien centímetros. Creo. Sí. Mide. 1.5 metros. Que son aproximadamente. Cinco pies. Miren. Aquí está la medida. Y me pareció súper linda. La escogí en color blanco. ¿Por qué? Porque. Aunque es de corazones. Me puede servir para decorar. En otra temporada. También. Si la cogí a robo. Entonces ya. Pues. Básicamente. Si era. De San Valentín. Totalmente. Y ustedes saben. Que esa temporada. Es súper cortica. Entonces. Pues no vale la pena. Como invertirle tanto. Otra cosa que compré. Fue este papel. Miren. Este me costó. 8 mil. Este rollo. Y es. Una película adhesiva. No sé si lo alcanzan a ver. Totalmente. Es metalizado. Y este papel. Tiene el acabado. Como. Las neveras. Así. Como del metal de las neveras. Así tiene el acabado. Este papel. Esto lo compré. Para una manualidad. Que les voy a hacer más adelante. Que yo sé que les va a encantar. Y que no la había hecho. Precisamente. Porque estaba partiéndome la cabeza. Yo decía. Pero como hago esa parte. Que va dorada. Como lo hago. Por el material. De la manualidad. No sabía como hacerlo. Pero con este papel. Me va a quedar excelente. Entonces. Esa manualidad. Se las traigo más adelante. Y yo sé que les va a encantar. Este me costó. 8 mil pesos. Y viene por. Un metro. Solamente un metro. Pero a mí me alcanza. Para lo que necesito. Otra cosa que compré. En el dólar. Fueron estas florecitas. Me tocó escogértelas. Baráticas chicas. Porque habían de esas. Que les mostré. En el video pasado. Súper lindas. Pero cada una. Costaba 10 mil pesos. Y una sola flor. En un jarrón. No te sirve. O sea. Para que te quede bonito. Un jarrón. Mínimo 5 flores de esas. Y eran 50 mil pesos. Que ya es muchísimo. Por un ramo de flores. Entonces. Compré estas dos. A 5 mil pesos. Que vienen con varias rositas. Son rojas. Y estas las compré. Si para esta temporada. Para hacerles un videito. Pues de decoración. Ahora en San Valentín. Otra cosa que compré. Fue esto. Me costó también 10 mil pesos. Porque ahí hay de todo. Chicas. Ahí consiguen de todo. Y esto es una lotería. Un juego lotería. Pero es de las tablas de multiplicar. Entonces esto se lo compré a los niños. Para que jueguen ellos. O juguemos todos. Aquí en la casa. Y que al mismo tiempo. Ellos vayan recordando. Y repasando las tablas de multiplicar. Porque ya casi comienzan. Nuevamente sus clases. Otra cosa que compré. Fue esta cobija. Que me parece súper económica. Mide. 127 por 152 centímetros. Que eso son 50 por 60 pulgadas. Y me parece que está. Súper, súper buena. Me parece que está súper, súper buena. Y ustedes saben. La compré porque es del color del año. Y porque yo voy a estar decorando muchísimo. Este año con este color. Así que por eso la escogí. 10 mil pesos. Vamos a abrirla. Para ver qué tan grande es. Yo me imagino que es del tamaño. De las que yo compro. O un poquito más grande. Porque cuando yo compro. Yo las compro de un metro. Por uno 50. Que yo compro es la tela. Miren. Es bastante grande. Y esta es. Sí. Es bastante grande. Chicas. Miren. Y es súper suavecita. Es en color amarillo. Me encantó. De esas había en color azul. Gris. Morado. Habían de todos los colores. Yo escogí esa en amarillo. 10 mil pesos. Eso sí me pareció económico. Otra cosa que compré para San Valentín. Fue este cuadrito. Me pareció tan lindo. Todo lo que es brillo. A mí me encanta. Y este me pareció tan bonito. Miren el mensajito que tiene aquí. Este me costó 6 mil pesos. Y. Trae como unas lentejuelas por dentro. Que se mueven. Está súper bonito. La verdad que sí. Está muy lindo. Para decorar en esta temporada. Y pues cuando ya pase la temporada. Lo puedo colocar también en mi oficina. Y para decorar. Y se ve bonito. Otra cosa que compré. Fueron estas piedritas adhesivas. Estas costaron 3 mil pesos cada una. Como les digo. Yo lo que compré más que todo. Fue. Hice fue como inversión para el canal. Para hacerles manualidades a ustedes. Comprando cositas. Para traerles ideas. Y estas piedritas son súper útiles. Son adhesivas. Estos ya les traen su adhesivo. Y estas costaron 3 mil pesos. Este paquetito. Estos huevitos me transportaron a mi infancia. Esto me recuerda muchísimo. Cuando yo era pequeña. Que en mi casa algún familiar. O mi mamá. O mi papá. Mi papá viajaba mucho. Cuando mi papá se iba a Suiza. O viajaba. Cuando salían. Que ya venían. En el aeropuerto. Nos compraban. De estos huevitos. Y esto me recordó mucho. Y le compré a los niños. Miren. Estos me costaron 3 mil pesos. Yo tenía años. Años. Que no veía estos huevitos. También compré esta. Bolsita de más o menos. 5 mil pesos. Y esta la compré. Para el área del café. Que va a ser como. Candibar. Y también pues. El área del café. Como les digo. Yo aquí no tomo café. Y ustedes saben que yo compré. Fue una chocotera. O un espumador de leche. Porque a mi lo que me gusta. Es el cappuccino. Entonces compré esto. Para colocarlo ahí también. Compré estas dos. 2 masas. Que son arcilla. Para moldear. Y estas las compré. Porque también. Les voy a traer una manualidad. Que yo. Pues pensaba hacer yo misma. Mi masa para moldear. Y les pensaba enseñar. Cómo se hacía. Pero ya que encontré. Esta lista. Porque aquí no encontraba esto. Entonces ya que las encontré. En el dólar. Dije bueno. Me voy a llevar estas dos. Que ya están preparadas. Y ya ustedes saben. Aquí en Colombia. En casi todo el país. Hay tiendas del dólar. Yo creo que es la única parte. Donde no había. Era en la zona costa. Que era Barranquilla. Cartagena. Y ya en Barranquilla. También hay. Y aquí en Cartagena. También hay. Así que todas las que me siguen. De aquí de Colombia. Ya saben que esto. Lo pueden conseguir. En las tiendas del dólar city. Para cuando yo haga las manualidades. Si a ustedes les gusta. Pues allá las pueden conseguir. Entonces de estas. Compré dos. Cada una me costó. 5 mil pesos. 10 mil pesos. Y por último. Me compré. Este canister. Mi cuñada. También estuvo comprando. Súper económico. Chicas miren. 6 mil pesos. Habían de todo precio. Habían a 4 mil. A 6 mil. A 10 mil. Yo compré este de 6 mil. Para colocar aquí. Como les digo. Yo hago es café instantáneo. Capuchino instantáneo. Entonces para reembasar aquí. El capuchino. Y colocarlo. En el área del café. Y de esto. Si necesito muchos más. Para decorar mi cocina. Pero. En estos momentos. No tenía presupuesto. Así que. Así que cuando tenga. El presupuesto. Voy a ir a comprar más. Para organizar mi cocina. Aunque yo tengo. En la cocina. Bastante. Porque yo utilizo. Los del café. Que compro. Que vienen en vidrio. Yo los utilizo. Para los granos. Y eso. Pero. Necesito otros. Que voy a ir. Luego. Cuando tenga. El presupuesto. Y listo chicas. Eso fue todo. Lo que compré. En el dollar city. Miren. Aquí les muestro. La factura. De mis compras. Yo me gasté. 101 mil pesos. En esas cositas. Y 101 mil pesos. Ustedes saben. Que es bastante. Aquí en Colombia. Para pues. Como para esas cositas. Sí. Pero como les digo. Como les digo. Más que todo. Yo lo hice. Pues por una inversión. Para el canal. Porque pues. Yo les voy a estar subiendo. Más videitos. Ahora. Y pues. Hacer manualidades. Para compartirles. A ustedes. Nada chicas. Espero que les haya gustado. Este video. Ya saben. Que pues. Aquí en Cartagena. Ya hay tiempo del dollar. Ya pueden ir. Ya pueden hacer sus compritas. Como les digo. Cuando vayan a esas compras. Vayan. A esa tienda. Vayan realmente. Por lo necesario. Para que no se les vaya. La cuenta larga. Porque si. Si uno se pone. A estar cogiendo. Ay que la tacita de 10 mil. Ay que la otra tacita de 10 mil. Ay que la otra tacita de 10 mil. Ay que 10 mil. Ay que 10 mil. Cuando van. Se les va bien 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 lejos. Entonces. Es. Como para ir esporádicamente. A mi me encantan las tazas. De verdad que a mi me encantan las tazas. Y como les digo. Aquí mis hijos las parten. A cada rato. Es más. Les voy a mostrar dos que partieron. Espérense. Miren. Miren. Esta tenía años. Años. Años con ella. Esta me la. Esta es de cuando yo era. Andaba en mis épocas de noviazgo. Imagínense. Miren que lindo mensaje tenía. Y miren. Me la partieron. No la quería botar. Quería pegarle la oreja. Porque como les digo. Era de mi tiempo de noviazgo. Y era un bonito recuerdo que tenía. Pero me la partieron. Y esta. Me la regalaron ellos mismos. Para el día de las madres. El año pasado. En una ancheta. Y también miren. Ya me la dejaron sin oreja. La dejaron caer. Y aquí también le quitaron un pedazo. Las tengo ahí. Porque tengo las orejitas aquí. Y. Como fue un regalito que ellos me hicieron. Entonces yo dije. Bueno. Las voy a pegar. Y las voy a colocar con bolígrafos. Como organizador de bolígrafos. En mi. En mi escritorio. Para tener el recuerdo. Pero chicas. Yo creo que yo las voy a botar. Porque la verdad es que. Ahí tienen esas vainas. Realmente en la casa. Eso no aguanta. Entonces. Así como esas. Han partido. Uf. Que yo he ido botando. Porque no tienen ningún significado. Ni valor. Sino que las compro así como estas. Pero esas dos. Como les digo. Si tenían como un valor. Para mí. Y las tengo ahí. Para ver si las pego. O las voto. No sé. Y nada chicas. Esto ha sido todo. Para el video de hoy. Yo espero que les haya gustado. Voy a esperar a que se me saque el cabello. Para peinarme. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.